Canal 2 presenta Entrevistas 99.1 les hablo de Fonseca a quien le vamos a dar un fuerte aplauso y recibirlo en Entrevistas 99.1 Fonseca, que gusto saludarte Juan hermano, muchas gracias, gracias por ese recibimiento gracias por la buena onda, la verdad que bueno estar hablando con ustedes porque para mí este es un lanzamiento muy especial, sin duda uno de los más importantes de mi carrera y poder compartir esta emoción con ustedes en Costa Rica que han sido siempre tan generosos, tan cariñosos y tan importantes de mi carrera es muy especial, gracias Cuéntenos, vamos a entrar en materia, ¿cómo surgió la idea de la colaboración justamente entre Fonseca y Juan Luis Guerra con este gran éxito? Si tú me quieres, que de hecho lleva ya 1.8 millones me parece de reproducciones en no más de 5 días Pues la verdad que todo esto que ha pasado en 5 días ha sido increíble la cantidad de mensajes que recibo a diario de gente que se conecta con la canción, con el mensaje que para mí tiene un mensaje muy importante esta canción y es el poder del amor por eso esa canción al final tiene una frase que para mí resume muy bien ese mensaje que es, si tú me quieres, todo se puede y ha sido muy bonito recibir eso el proceso de la canción fue también muy especial porque la escribí junto a dos amigos que quiero y respeto mucho que son grandes compositores, ya Dan González y Joel Enríquez y desde el principio, cuando hice por primera vez ese demo y que me gusta hacer siempre al principio como un demo guitarra y voz como para convivir con la canción y sentir que fue lo que creamos desde ahí dije, estaría increíble tener la voz del maestro Juan Luis Guerra en esta canción y bueno pues trabajé muy duro para poderle enviar pues algo ya más cercano a lo que yo me imaginaba que podía ser el sonido de la canción con acordeón, con percusión y bueno se la envié y al muy poco tiempo me respondió aceptando la invitación y desde ese entonces pues ha sido pues todo un proceso muy bonito de mucha celebración de cumplir un sueño de cumplir un sueño de la vida literal ¿Qué significa para Fonseca tener la posibilidad de trabajar con Juan Luis Guerra? Demasiado porque es que la influencia que ha tenido Juan Luis en mi música es gigante yo he seguido su música desde siempre y su música me ha acompañado en momentos muy importantes de la vida y como compositor pues ha sido siempre un referente entonces literal es estar al lado de un maestro de alguien que te ha enseñado a caminar en esto de la música de muchas maneras y por eso significa tanto ¿Cómo fue ese proceso justamente ahorita que me compartías acerca de cómo ibas proyectando escribiendo la canción componiendo esta gran producción ¿Cómo fue el proceso justamente digamos de lo que fue el video musical? ya trabajarlo en la grabación porque es sumamente natural Pues por eso quise que el video fuera así porque teníamos un material increíble de lo que fue todo el proceso de la producción que pues fue casi que o casi no un poquito más de un año en todo el proceso desde que Juan Luis aceptó la invitación hasta que lanzamos la canción pasó más de un año y fuimos grabando y documentando cada momento en el estudio de Juan Luis en República Dominicana en el estudio de Juanes acá en Miami porque Juanes pues me acompañó también en la producción musical de la canción en mi estudio en Colombia bueno en muchos lugares y dije creo que no hay nada más valioso que compartir esas imágenes cuando uno tiene un personaje emblemático como es Juan Luis Guerra pues creo que lo que más vale es poderlo ver a él ahí en su entorno en el lugar donde él se siente cómodo y mostrar exactamente eso la naturalidad y la sabrosura de esta canción qué bonito qué bonito cuál fue la parte más difícil Fonseca de digamos de trabajar juntos esa canción no pues digamos no lo llamaría difícil pero pues sí obviamente generaba mucha ansiedad todo el proceso de producción y de arreglos de la canción porque pues yo sabía que esto tenía que salir perfecto y y trabajé muy duro para para que cada detalle quedara como tenía que quedar y la verdad que estoy muy contento con el resultado de la canción buenísimo que ahora nos contaba un poco acerca de la de la composición y y esta esta canción que que realza muchos valores porque realza como la fusión de la de la cultura colombiana verdad el arte colombiano la música colombiana un poquito también con el romance y un una pinceladita de pop verdad como como ese tropical rico que se escucha que que mensaje además del amor que mensaje es lo que quieres transmitir digamos con con esa canción porque tiene esa mezcla de todo verdad es una pieza muy muy rica muy bailable también muchas gracias pues para mí es esa tiene tiene el sabor colombiano tiene el sabor dominicano obviamente por pues porque está Juan Luis pero además porque la influencia que él ha tenido en mi música pues ahí se se puede se puede percibir no y y el mensaje pues lo que te decía para mí es un mensaje de del poder del amor no de si tú me quieres todo se puede y tiene algo que para mí es muy especial y es que es una canción que una uno puede dedicarse la no solamente a su pareja sino también a a un familiar a un hijo a un amigo porque ese ese coro que dice cuando tú me besas no me hace falta nada cuando estoy contigo yo estoy contento pues eso es algo que uno se lo puede decir a la abuela a a a a sí no necesariamente es un tema de pareja y para mí eso hace que todavía ese mensaje de amor sea más contundente y más poderoso ahora me contabas acerca de de la participación de Juanes también cómo ha sido digamos el hecho de de trabajar esta esta canción cómo se ha sentido pues Juanes es un hermano que me ha dado la música y alguien con quien comparto siempre mis canciones en sus primeras etapas como en los demos y eso a veces nos sentamos y le muestro canciones y él me opina y lo mismo él me muestra cosas y yo le opino y en el momento que Juan Luis me aceptó la invitación pues le conté a Juanes y literal le mostré la canción así en un teléfono le dije estábamos ahí en la casa de algunos amigos y entonces le mostré la canción y le dije esto es lo que le mandé a Juan Luis y me aceptó la invitación y apenas la oyó me empezó a decir como y qué tal si pones esto aquí y qué tal si sumas esto acá y entonces le dije bueno más bien porque no me acompaña y producimos esta canción juntos y así fue veremos más colaboraciones a futuro de Fonseca sí me alegra montones un mensaje para Costa Rica Fonseca que vamos a disfrutar muchísimo de esta canción y bueno aquí a través de los 99.1 no hay duda que va a sonar por arriba y por abajo entonces un mensajito ya para ir cerrando esta entrevista este compartir bueno pues para todos los amigos de Costa Rica aquí a través de la mejor 99.1 un abrazo gigante yo soy Fonseca quiero invitarlos a que se gocen y se bailen y dediquen esta canción si tú me quieres al lado del maestro Juan Luis Guerra y que nos veamos muy pronto por allá pura vida Canal 2 presentó Entrevistas 99.1